Con 59 votos a favor, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley Especial para Promover Competitividad y Facilitar Acceso a Productos de la Canasta Básica Ampliada, herramienta con la que se eliminan los derechos arancelarios a la importación a 120 productos, entre ellos granos básicos, para asegurar el abastecimiento de los mismos a la población salvadoreña. A pesar que el frijol y el maíz reflejan una disminución en su costo, Marcos Castellón manifestó que es necesario que se implementen acciones, ya que no son precios justos, más que todo para las familias que no cuentan con un empleo formal. Pues el maíz ha bajado, igual manera el frijol, porque estaba 385 el frijol, pero ahorita ha bajado un poquito, igual que el maíz estaba, llegó a 40, luego ahorita ya bajó. El de seda está a 1.25 la línea. ¿Y el frijol y el frijol y el maíz, digamos así, si lo compran por quintal o lidiado? Ahí depende cómo lo haya comprado uno, así se vende. Si lo compró cuando subió de precio, entonces se vende a 22 dólares el quintal. Hay varias opiniones, pero yo creo que sí estaría, pues, siento que sería algo más cómodo que se reduciera, porque sí, últimamente las canastas básicas están demasiado caras. Igual con los granos, si usted va ahorita al precio, yo siento que no está tan justo, ¿verdad? Porque habemos personas que no ganamos una cantidad y no alcanzamos a cubrir una, para comprar una canasta básica. Los agricultores se han convertido en el sector más vulnerable ante diferentes factores, principalmente por el alto valor de los insumos agrícolas, por lo que esperan que en el pasar de los días puedan percibir un cambio positivo para sus bolsillos. Por ejemplo, ahorita nosotros un saco de abono, un saco de nitroesterno, estamos comprando a 62 dólares. Y que vayamos a vender un saco de maíz en 20 dólares, pues no nos daría nada. Entonces, en eso tendría que ver, ¿verdad? Porque para el que compra es bueno, pero para el que produce es malo. Por ejemplo, nosotros producimos leche, producimos los granos básicos, desde maíz, frijol, maicí, ajonjolín y todo eso. Entonces, para nosotros es un poco mal, porque si los insumos agrícolas el gobierno los bajara, allí nosotros saliéramos adelante. Pero de nada nos sirve que nosotros produzcamos y los granos siempre los regalamos. Entonces, allí nos salimos porque el bolsillo de nosotros en lugar de aumentar va solo para abajo. El trabajo del gobierno central tiene como objetivo reducir el impacto de la inflación. Sin embargo, una parte de los salvadoreños aseguran que no todos son beneficiados. El gobierno antes de implementar una cuestión de esta, porque tiene que ser parejo, que no venga solo para el grande y el chiquito siempre va para abajo. Entonces, allí tendría que ser una medida. O sea, ponerse a pensar primero, por eso nosotros cuando elegimos un gobierno lo elegimos, porque el rico no tiene necesidad del gobierno. Quienes lo tenemos somos nosotros, los campesinos, los que lo rompemos la cabeza en esos cerros. Entonces, los que sembramos el maíz y el frijol. Primero sacar adelante al campesino, aquel que vive en aquellas partes rurales, en aquellos cerros. A ese tendría que buscar el gobierno y ponerse a pensar por sacar primero, levantar la clase chiquita para que vaya pudiéndose a nivelar. Pero ¿de qué sirve levantar el rico? Y el pobrecito siempre va aterrado para abajo. Si un comercio no cumple con lo establecido, puede denunciarlo a través del WhatsApp 78441482 o ingresando al sitio web www.defensoria.gov.es Con imágenes de Marcelo Tejada, informó para CN Noticias, Yulisa López.